El Centro de Cría Río Grande En esta zona hay muchos pumas en la cordillera, hace muchos años teníamos una problemática importante que era el ataque de los pumas a los potrillos y la muerte de los potrillos por esos ataques. A partir de la introducción del murar acá no tenemos más inconveniente con la muerte de potrillos producto del ataque de los pumas.